Me acompaña ahora Carlos Landín, gerente de Expo Alia, la empresa que se encarga de la organización de Exposierra, os recuerdo, hasta el domingo, Exposierra, con expositores, con actuaciones musicales, show cooking, en fin, un poco de todo. Venís y vais a echar un rato magnífico las instalaciones de la cooperativa del campo de Villamartín. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y esta es la edición número? Bueno, cuatro de esta nueva, es la cuarta de esta nueva Exposierra, que como sabes es heredera de aquella feria que durante años se celebró en la sierra, cuatro años llevamos en este nuevo proyecto. ¿Este año un par de naves menos puede ser por el tema de las obras? No, no, el año pasado teníamos una nave con vehículos, que este año no tenemos, tenemos vehículos en exterior y en el pabellón 2, pero por motivos de ocupación, porque hay que pensar que estas naves hace 15 días o 20 días estaban llenas de trigo o llenas de girasol, y entonces hay naves que no ocupamos precisamente por esto. Bueno, hay que decir que estáis hasta el domingo y yo decía que hay un programa de actividades completísimo. Bueno, sí, hemos empezado ya con el concurso de quesos, ahora mismo en el pabellón 3 se está celebrando el concurso de quesos. En la carpa ahora mismo está Juan Luis con una estrella Michelin, de Juanlu, Alma y de Jerez, como digo, propietario de una estrella Michelin, está haciendo un sound cooking ahora mismo en directo y la programación continúa hoy en mañana, tanto en sound cooking como después actuaciones musicales que tenemos y se alargan en la noche con DJs y demás, en fin, un poco para todos los públicos. Si me equivoco, esta noche es La Flaca y Junior Miguel. Y Junior Miguel, sí, efectivamente. Y después una sesión de DJs también, hasta madrugada. Bueno, ¿cómo ha sido la organización de esta Exposierra de 2019, Carlos? Bueno, organizar cualquier evento de estos tiene, la verdad, pues bastante trabajo, ¿no? Son meses los que desde principio de año nos ponemos a trabajar y lo que pasa es que, bueno, Exposierra es una feria que nos gusta trabajar, realmente estamos muy cómodos aquí trabajando, el Ayuntamiento de Villamartín con su alcalde a la cabeza se vuelca en este proyecto y sin duda, pues nos facilita mucho este trabajo. Y, bueno, pues es una feria, como digo, agradable de organizar y que yo creo que cada año, pues, va girando hacia lo que se va a convertir, yo creo, en un evento gastronómico, turístico y agroindustrial, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque Quesierra, desde luego, está ganando... Sí, bueno, es que realmente en la sierra tenemos unos quesos que cada vez que salen al exterior, pues, se vienen con premios internacionales. Esto la gente cada vez lo sabe y es cierto que la parte de Quesierra son 14 queserías. Además, tenemos invitados este año a Quesos de Extremadura también, que van a estar presentes y que están presentes en la feria, pero realmente todo lo demás son quesos de la sierra, ¿no? Pero es que quesos de la sierra yo cada vez me sorprenden más, ¿no? Ya hacen rulos de cabra, ya hacen quesos azules, ya hacen quesos untables. Realmente el queso también ha evolucionado en la provincia y creo que le queda mucho aún por hacer y por crecer. Yo dije que va ganando terreno y además ya, de hecho, cuenta con un pabellón propio que sierra con su concurso, en fin, que parece que no, pero poco a poco ha ido escalando... Sí, 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 posiciones y este año, además, con la incorporación de estas jornadas, pues hoy tenemos al cocinero de Canal Sur, a Enrique, están también los hermanos Torres, dos estrellas Michelin, muy televisivos, con un programa en televisión española. En fin, cocineros con estrella, que ya no es solo su presencia de cara al público, sino que son cocineros que están incorporando en sus cartas y en sus creaciones, están incorporando nuestros quesos de la sierra. Yo creo que eso es muy importante porque el queso, y esto es lo que se está viendo ahora en la carpa, no solo se come, digamos, a pelo, sino que cada vez se utiliza más para cocina y para alta cocina. Muy bien, pues con tu permiso, Carlos, vamos a seguir disfrutando de Exposierra. Vosotros no os olvidéis que tenéis de plazo hasta el domingo, hasta este mismo domingo, por la tarde supongo que se... Sí, hasta las 9 de la noche, yo me aconsejo no apurar la visita porque a última hora se ponen nerviosos los expositores y se quieren ir. Lo que sí quiero anunciar, y aprovecho esta ocasión, es que este año y por primera vez hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Villamartín y la entrada es gratuita para todo el mundo en las tres jornadas, hasta el domingo. O sea que aquella entrada que había de dos euros ha desaparecido, con lo cual, bueno, pues es un poquito una facilidad más para nuestros visitantes. Efectivamente, lo iba a decir yo ahora, entrada gratuita, es decir, venís y entráis tranquilamente, que no tenéis que pagar absolutamente nada aquí en la cooperativa del campo de Villamartín. Esperemos que esto sirva también como revulsivo para ver estas instalaciones completamente llenas. Este fin de semana, ¿estáis pensando qué hacer? Pues podéis venir a la cooperativa del campo de Villamartín. Todo un mundo concentrado en tres pabellones prácticamente y una carpa, espectacular. Os garantizo que lo vais a pasar muy bien, vais a comer mejor todavía, porque hay unos productos magníficos, hay también productos para el descanso, hay coches, hay queso, hay de todo en Exposierra. Gracias, Carlos, y espero verte en la edición del año que viene. Muchas gracias, ojalá, ojalá nos encontremos una vez más. Nosotros vamos a seguir paseando por aquí, por Exposierra. Buenas tardes, nos encontramos aquí con David de Quesos Pajaretes, que nos va a contar un poco el stand tan llamativo que tiene aquí. Y buenas tardes, David, cuéntanos un poco... Buenas tardes. Pues nada, aquí tenemos nosotros una representación de todos los productos que hace la empresa Quesos Pajaretes. ¿Y cuál es la filosofía de vuestra empresa? Bueno, pues la filosofía de nuestra empresa es que todo el producto que hacemos, tanto los quesos de cabra como los de ovejas, pues lo hacemos todo propia de nuestra ganadería. Tenemos 600 cabras Pajoya y tenemos 1.000 ovejas, entonces todo se queda en casa. Lo que es el tema agrícola, la explotación ganadera y la fábrica de quesos se queda todo en el mismo sitio. Y bueno, cuéntanos, ¿qué variedades tiene por aquí que nos pueda llamar la atención? Nosotros tenemos el típico queso curado de cabra Pajoya y semicurado de cabra Pajoya, después las mezclas de las dos leches, como es el mezcla, que lleva 50% de leche de cabra Pajoya y 50% de leche de ovejas, y después los quesos que son puros de ovejas, ¿vale? Con diferentes maduraciones. El semicurado entre 6, 3 o 4 meses, los curados más de 6, y ya después los gran reservas, que son quesos que tienen más de 16 meses de maduración. Y este que vemos aquí, cuéntanos. Esto es una de las estrellas que tenemos nosotros aquí en la fábrica, estos son mini quesos ovejas. Estos son unos quesitos que los cogemos nosotros y los ponemos a las finas hierbas, al pimentón, al romero, y la verdad es que están muy buenos y la verdad es que se venden bastante. ¿Cuál es el producto estrella aquí, por ejemplo, que más demanden a la hora de venir aquí? La gente lo que viene buscando son quesos que sean muy potentes. Entonces, lo que más solemos vender son los quesos, los gran reservas puros de ovejas, o los gran reservas mezclas, o el queso de cabra Pajoya en aceite de oliva. Muy bien, y bueno, veo por ahí que tiene un palmarés bastante importante, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco. Sí, aquí tenemos varios, hemos traído varios premios de los más representativos que nos han dado, tanto a nivel nacional como internacional, ¿vale? Los dos últimos premios nos los dieron en Hinojosos del Duque, que serían los dos de Maestro Quesero, y fueron también a dos quesos de mezcla. ¿Y esos son los que han ganado, los que tienes ahí en...? No, eso que hemos puesto ahí ahora mismo en el entremijo es la variación de cómo está el queso en la cámara de maduración y cómo sale después a la venta al público. Entonces, vemos los diferentes mojos que le salen al queso, se cepilla, se le da su aceite de oliva y es el color que coge la corteza. ¿Quieres contar alguna, algo que tenga así? Sí, este año nos han montado aquí el ayuntamiento, unos están preciosos y la verdad que estamos muy contentos. ¿Es la primera vez que viene o ya habéis montado otros años anteriores? No, nosotros llevamos ya desde que se empezó la feria aquí en Villamartín. Pues nada, si queréis pasaros por el stand, tenemos hasta el domingo para probar toda la gran variedad y ver los premios que tienen aquí. Bueno, paseando por el recinto de Exposierra nos hemos encontrado a Diego López Fernández, candidato a la alcaldía del ayuntamiento de Villamartín por el Partido Socialista. Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué te parece lo que has visto hasta ahora? Pues bien, yo siempre digo que todo lo que sea positivo para Villamartín y la Sierra de Cádiz pues tiene absolutamente mi aprobado y bueno, Exposierra yo creo que ha vuelto a ser un revulsivo, no solamente para Villamartín, sino para los pueblos de toda la geografía, que están a nuestros alrededores y bueno, pues todo lo que sea positivo, bueno, para el PSOE de Villamartín y para el candidato a la alcaldía del PSOE de Villamartín pues también es positivo y bueno. Además es una feria, bueno, esta en realidad Exposierra cumple cuatro años, pero la antigua feria de Mostras fueron, no me acuerdo, un par de décadas puede ser. Sí, fueron casi 20 años, yo creo que desde el 97 hasta 2008, 2009 más o menos, vamos, estoy hablando un poco de memoria. Yo era muy pequeño cuando empezó Exposierra. Éramos, éramos. Éramos muy pequeños. En verdad fue un acontecimiento que situó a Villamartín en el mapa, en todos los sentidos, que se hablaba mucho de Villamartín. Yo recuerdo esos primeros años, recuerdo, veníamos comentando, en plan Abuela Cebolleta, le venía comentando a mis compañeros que son más jóvenes que yo, cuando vino Ismael Beiro que ganó Gran Hermano, la que se formó aquí, fue espectacular. Creo que fue en un desfile de moda de un empresario arcense, creo recordar, Manolo Blanco. Ismael, yo recuerdo que lo trajeron en una carpita que teníamos los medios y detrás le seguían como si fuera, vamos, en masa, aquello fue espectacular. Sí, siempre. Yo creo que la feria de muestra de Villamartín, yo creo que Villamartín en general, en los eventos que organiza, casi siempre pone una guinda. Y es cierto que, tanto en esta feria como cuando hacemos la feria, nuestra feria de Villamartín, la feria de San Mateo o nuestra romería, siempre, casi siempre, somos un pueblo de referencia en los eventos que organizamos. Y eso es por cuidar, solemos cuidar bastante los detalles y atraer también a los vecinos de otros municipios, que eso también es muy importante, porque yo creo que tenemos que hacer comarcas. Y al final, las sinergias entre unos pueblos y otros, pues es absolutamente necesaria. También hacen las cosas muy bien, de hecho, la feria de Villamartín tiene muy buena fama y todo el mundo dice que es un recinto espectacular y que es una feria con un ambiente magnífico, en fin. Es que Villamartín, ¿de por sí o no? Tú, que quieres ser alcalde, lo sabes. Hombre, Villamartín, mi pueblo tiene, como todos los pueblos, también tiene sus defectos, porque, lógicamente, a perfecto no somos nadie. Pero sí que es verdad que también tiene muchísimas virtudes. Yo creo que tenemos un tejido empresarial que también apoya muchísimo este tipo de eventos y que, además, le podemos sacar incluso más jugo. También, por qué no decirlo, esta cooperativa, que siempre ha colaborado con el Ayuntamiento de Villamartín, independientemente del color político que haya estado en cualquier momento, siempre ha habido que agradecerle al presidente de la Cooperativa del Campo, a Ramón, es decir, todo lo que ha aportado a nuestro pueblo y lo sigue haciendo y yo también se lo quiero agradecer desde la agrupación o desde las siglas a las que represento. Hay que agradecer, efectivamente, a Ramón Holgado las instalaciones que ceda, gentilmente, las instalaciones de la Cooperativa del Campo, que, por otra parte, son, yo creo que son ideales, que son las que necesita Expo Sierra, ¿no? Pues, Diego, muchísimas gracias. Bueno, cuidado, Expo Sierra y que sierra, ¿eh? Que van ahí a la par. Es muy importante también, yo creo que las queserías de la Sierra de Cádiz también están siendo un gran revulsivo económico y de creación de empleo. Creo que se ha abierto ahí una nueva veda a uno de los productos estrellas de nuestra comarca y, bueno, que también estén insertos en esta feria, pues, es también de agradecer y yo creo que también es un punto a alabar y, además, también creo que es un punto de referencia para que vengan esos vecinos a visitar esta Expo Sierra y esta que sierra 2019. Uno de los productos de nuestra tierra más premiados, ¿eh? Los quesos, tanto de Pajarete como del Bosqueño como de otras queserías, ¿no? Los quesos payollos, que vamos a decir, es que son internacionales todos ya. Internacionales, sí. Que la Sierra de Cádiz, al final, somos, tenemos un pin de excelencia que tenemos que creérnoslo. Y yo creo que en esa línea es la que debemos de ir todos los ayuntamientos, todos los partidos políticos y todos a una, porque, en definitiva, somos una marca y esa marca la tenemos que vender y la tenemos que vender entre todos. Necesitamos un aeropuerto internacional en la sierra. Ya tenemos el de Jerez, bueno, con ese no... Seguramente se lo llevará a Villamartín, como todos. Somos centros geográficos de la sierra, yo creo que somos el punto neurálgico entre casi todos los pueblos, quizás menos los de la Sierra Norte-Norte, que les pilla más cerca a Ronda, para el resto de la comarca, quizás Villamartín es el centro de referencia geográfico, porque está un poco intermedio entre todos los municipios, de ahí a que seamos el pueblo de los servicios comarcales. Ahora lo discutimos fuera de cámara. Bueno, ¿qué me va a decir un arcense? Diego, que vaya todo muy bien, muchas gracias por atendernos y mucha suerte para el 26 de mayo, esto sí lo puedo decir, ¿no? La Junta Electoral, esto no pasa nada, ¿no? Vale, millones de gracias a ustedes siempre, a Canal Sierra de Cádiz, por vuestra magnífica atención y porque, bueno, porque siempre cubráis también los eventos del municipio, que es de agradecer porque los vecinos, además, si nos lo trasladan. Pues vamos a ver un poquillo del ambiente de la feria, a ver qué tal está esta hora. Bueno, si hay un queso bueno, bueno en el mundo, reconocido y premiado, ese es el bosqueño, y está también aquí en Exposierra. Aquí estoy con Ramón, buenas tardes, Ramón. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿el último premio en Madrid ha sido el Salón del Gourmet? En el Salón del Gourmet en Madrid. ¿Y ha sido cuál? Un queso de ovejas en aceite, curado en aceite de oliva. La verdad es que es un queso que ha salido bastante bueno, como los demás, evidentemente. ¿Aquí qué podemos encontrar en Exposierra? Vamos a acercarnos, compañeros, a echar un vistazo a todo lo que han traído por aquí, para que ahora Ramón nos cuente. ¿Qué habéis traído? ¿Qué tipo de queso tenemos? Hemos traído una gama de los quesos que nosotros solemos hacer. Los quesos en aceite, quesos tanto de cabra como de ovejas. Los traemos también, aquí concretamente traemos uno que viene en vino loroso, que es este de cabra de vino loroso, que está muy bueno, un queso también premiado, en pimentón, en manteca. Aquí tenemos el clásico de cabra emborrado. Y de ovejas, pues, es para exactamente igual. Tenemos añejos, viejos, el emborrado también de ovejas, o sea que una gama de todo lo que tenemos, pero con la intención de que la gente conozca y poder vender a ver nuestro cuento. Este de, me pongo por aquí, perdóname, el de loroso, ¿este es muy nuevo o...? Bueno, este no es tan nuevo, no es tan nuevo. Lleva ya un tiempo, pero es un queso que lo hemos innovado nosotros, lo hemos innovado, y es un queso que, la verdad, que tiene muy buena aceptación ahí, es un queso que está muy bueno, porque, vamos, lo recomiendo, sinceramente, y aparte es un queso que tiene un buque diferente. ¿A quién se le ocurre decir, vamos a mezclar el queso con oloroso esto? Eso se le ocurre a mi hermano. De vez en cuando le dan pica y hace cosas de esas. A mí se me ocurren otras cosas también, ¿no? Lo que pasa es que él de vez en cuando va innovando, va innovando y, concretamente, esto, pues, dice, vamos a hacerlo. Y lo hacemos de una forma u de otra. Hemos recuperado muchas recetas de antes, ¿no? Como el emborrado, el de manteca, el de pimentón, etcétera, etcétera. Pero esto, pues, el vino oloroso no se había hecho, supiérame. Tampoco te puedes quedar en lo de siempre, hay que innovar. Este, ¿no? Lo voy a probar. Con tu permiso, Ramón. Bueno, nada más que solo el olor, ya me ha venido el... Eso es lo que tiene. El contraste del dulce, del oloroso, con el ácido del queso, es lo que te da ese paladar del queso. ¿Se vende bien este? Se vende estupendamente. Igual que el emborrado de cabra o el emborrado de ovejas, que son las claves nuestras, por decir, lo que quiere el consumidor. Hombre, el quiera que esté mi curado se vende muy bien, el fresco también lo vendemos, evidentemente. Pero hay unos que son claves, que son concretamente heces y los añejos de ovejas son también exquisitos. Impresionante cómo, lo bueno que está, la calidad que tienen, los premios que reciben, cómo está siempre ese centro de interpretación del queso lleno. Cada vez que voy a tu pueblo, ¿hay personal allí en Ramón? Mira, la verdad es que, como has visto, tenemos un premio ahí, que es el último que nos han dado en el Comer en Madrid. Pero el mayor premio no lo dais vosotros, los consumidores, que venís día tras día al centro de interpretación nuestro, el museo, centro de interpretación, donde podéis ver que, bueno, los que lo conocen, conocen lo que tenemos allí. Y tenemos también nuestra tienda, vendemos nuestro queso y vienen, compran y vuelven a comprar. Degustan, evidentemente, porque damos a degustar y la verdad es que muy contentos con nuestros quesos porque no podemos distinguir entre uno y otro. La verdad es que me dices tú cuál es el que está más bueno, el que está bueno, y yo te digo este, el otro y el otro, todo. ¿Qué dedo te corta que no te duele? Esto es como los hijos, ¿no? La verdad es que sí, y además te digo, tenemos una gama de premios que están repartidos. Ningún queso tiene, probablemente a lo mejor el de ovejas, emborrado, es el que tenga más premios, pero los demás tienen premios todos, o sea que no, no, son muy buenos. ¿Quién se lo iba a decir cuando empezaron? ¿O no, Ramón? Pues la verdad es que sí, ya llevamos 33 años y al principio pues hacíamos queso fresco solamente. Después de tanto tiempo, mira, por dónde vamos. Y aquí estamos, la verdad que triunfando, ¿no? Porque en el sentido de triunfar, no solo por los premios, sino porque estamos aguantando mucho tiempo en una gama de productos que estamos elaborando muy diferentes y además muchos ganaderos, a los cuales nosotros les recuebemos la leche, que eso quiera que no, nosotros se lo agradecemos, y una plantilla de trabajadores que están con nosotros, que, hombre, que vivimos de esto y subsistimos gracias al queso. Hay bosqueño para rato, ¿o no? La verdad es que esa es nuestra intención, porque después las generaciones venideras tendrán que seguir, pues de hecho ya están trabajando con nosotros y, bueno, esperemos que esto dure mucho tiempo. Nosotros pasaremos la historia, el queso seguirá, obviamente, esto es así, aquí no nos vamos a quedar. No, no, evidentemente, el queso petudorará. El queso sí, nosotros aunque nos conservamos muy bien, pero... Bueno, se hace lo que se puede, ¿no, Ramón? Algunos mejor y otros peor, pero vamos, aquí estamos. Bueno, de todas formas, comiendo queso nos conservamos mejor. ¿Y a la mezcla con oloroso? Bueno, y oloroso, o con manteca, o con salvado de trigo, o con lo que tú quieras. Está bueno, están buenos todos. O un semicurado, un simple semicurado, está exquisito. Hasta el domingo también, en Exposierra, los quesos del Bosqueño, en Quesierra, paralelo a Exposierra, con nuestro amigo Ramón. Aquí en toda esta zona, todo lo que vemos son queserías, una industria potente a día de hoy, muy importante, que va ganando terreno poco a poco, que es generadora de empleo. Así que hay que cuidarla, hay que mimarla y desearle lo mejor. Y que sigan lloviendo premios, pero no porque sí, sino porque se lo han ganado a pulso durante mucho tiempo. Es decir, que esto no es que tú acabas de abrir, como ha dicho Ramón. Llevan treinta y tantos años. Por eso llegan los reconocimientos de los premios. Nadie les regala nada. Ramón, pues que vaya muy bien, de aquí al domingo. Pues muchísimas gracias y animar a la gente a que venga aquí a ver esto, porque la verdad es que es digno de ver. Si os dais cuenta, veis los estanques que tenemos este año, que son una maravilla. Son una maravilla. Esto alguna gente se los quiere llevar ya del tirón. Me lo llevo. Así que venid a probar y degustar, y el que quiera comprar, que compre. Y a disfrutar de las ferias. Yo del estanque no, pues no me interesa, pero los quesos me los llevaba todo. Entrada gratuita, acordaros, hasta el domingo en Exposierra y que sierra en Villamartín. Gracias Ramón. Venga, gracias por estar. Buenas tardes. Nos encontramos aquí con Silvia, que es técnico en turismo, que nos va a contar un poco, bueno, este precioso estanque, bastante llamativo. Tenemos aquí unos productos que, bueno, llaman bastante la atención. Pues sí, mira, este año hemos querido hacer un poquito más de hincapié en el tema del carnaval, aunque estamos tocándolos todos, pero este año hemos puesto unas máscaras, que nos ha elaborado la Asociación de Máscaras del Carnaval, y está siendo, la verdad, el muñeco de la Semana Cultural. Y la máscara está con tanto colorido, está siendo un poquito de boom. Llama la atención bastante. Que todo el mundo quiera hacerse la foto con el muñeco de la Semana Cultural. Pero aparte tenemos, por supuesto, un poquito de representación de varios productos más típicos de bornos, como son las verduras y hortalizas de las huertas bornenses, que tienen bastante fama. También tenemos un poquito de representación de las carnicerías, con los chorizos, morcillas, manteca, los chicharrones, que están buenísimos, que esos ronés, vamos, tienen una pinta... Se acaba súper rápido porque les encanta a la gente. Entonces lo que vamos a hacer es que cada día, como son tres días, pues cada día va a ir rotando una carnicería, para que todos tengan su oportunidad de demostrar a la gente y degustar un poquito, que puedan degustar todos los productos. Luego también tenemos panaderías, tenemos varias panaderías, porque ya sabéis que Bornos es territorio ablandado, según nos decía cosas de comer, con Pepe Monforte. Y bueno, como está uno ablandado con manteca colorada, eso es un poquito... Confuso, eso quita el sentido. Pues sí. Luego, mira, tenemos allí, hemos puesto unos pitos de caña, que son los típicos que tú puedes ver aquí, los típicos pitos de caña, que son originales y únicos en Bornos, que no los hay en otro sitio. Y esto los han elaborado los mayores, los mayores de Bornos, de Charo Pinto. Un saludo para Charo, que los lleva, están encantados ellos con Charo Pinto. Nos han dejado estos pitos de caña, como representación también del carnaval. Y luego también tenemos, por supuesto, la Feria del Caracol. Estamos hablando un poquito también de la feria, que la tenemos del 10 al 12 de mayo, que cada vez tiene más afluencia de público y está súper... Vamos, les encanta a todo el mundo también. Doy fe, doy fe. Sí, ellos ya prontito. La Semana Cultural, que la tenemos a último de junio también. Que la Semana Cultural, si alguien no lo sabe, es una semana que tenemos un montón de actividades. Luego, por otro lado también, estamos, igual que el año pasado, porque desde 1518 a 1520, es cuando Don Fadrique hizo el viaje a Jerusalén, en el que nos trajo el primer vía cruzi, que después dio lugar a la Semana Santa que tenemos hoy en día. Entonces, nosotros estamos celebrando el quinto centenario y, por supuesto, teníamos que hacer alusión a ese quinto centenario. Tenemos ahí, por ejemplo, también el viaje que hizo él, ¿vale? Y tenemos allí el roller con lo del quinto centenario. Luego también tenemos, por supuesto, como no podía faltar, los monumentos, ¿vale? Tenemos Casa Palacio, tenemos el convento, tenemos ese precioso estanque, la Torre de Fontanar... Es que tenemos tantos monumentos y muchos, la mayoría son del siglo XVI, que teníamos que representarlos también. Luego también tenemos, por supuesto, representación de todas las... a lo mejor de todos los negocios que han querido participar, han dejado sus tarjetitas, por supuesto, el folletito nuestro que hicimos tanto en español como en inglés, en francés y alemán de Bornos, la ruta nueva que incluimos del vía cruzi. Cuéntanos un poco, perdona, cuéntanos un poco la ruta del vía cruzi, que lo veo ahí en bastante... Sí, la ruta del vía cruzi son... Como te comentaba, de 1518 a 1520 hace este hombre ese viaje a Jerusalén y nos trajo el primer vía cruzi. Entonces, teníamos que hacer, por supuesto, un folletito para que todo el mundo conozca de primera mano de qué se trata. Luego, posteriormente, se hizo otro un siglo después, que también lo tenemos aquí, la segunda ruta del vía cruzi, y una ruta monumental con los monumentos más emblemáticos relacionados con el vía cruzi también. Por supuesto, con el logo tan bonito que fue el que ganó el concurso que hicimos y el viaje aquí representado también. Entonces, pues, el que quiera, pues, tiene la oportunidad de... Os invito a que hagáis la ruta del vía cruzi también. Las rutas de senderismo también las tenemos por aquí, ¿eh? Las rutas... Hay una ruta que es súper bonita, también os invito, que es la ribera del embalse, que es de una horita y media o así. Entonces, vas viendo el embalse en la parte derecha y la sierra en la parte izquierda. Y es súper bonita, es una ruta muy familiar, muy sencillita, no tienen desniveles grandes ni nada de eso. Es una de las muchas que hay. Por supuesto, también está la ruta de... El antiguo... La antigua vía del tren, que no llega a utilizarse, el cerro de la plaza de armas, en fin. Que hay muchas rutas que pueden consultar en nuestra página web también. Y yo creo que más o menos... Sí. Muy bien, perfecto. Se vemos todos... Aquí está, vamos, tiene una pinta bastante interesante. ¿Qué es lo que más la gente... Lo que la gente demanda más? Pues mira, creo... Aunque todo es... La verdad que todo le está gustando mucho, pero los chicharrones... Es el producto estrella, ¿no? Le está... Vamos, le está gustando muchísimo los chicharrones. Muy bien. Pues nada, ya sabéis dónde está el stand y hasta el domingo, entrada gratuita, lo tenéis aquí a disposición de todos vosotros. Pues muchas gracias. Hugo Palomares Beltrán, entre otras autoridades. El alcalde de Bornos también ha estado presente en el acto oficial de inauguración de Exposierra. Bueno, son pueblos vecinos al fin y al cabo, pueblos hermanos, ¿no, Hugo? Claro, pueblos hermanos, vecinos y de la misma comarca, de la Sierra de Cádiz. Y tenemos que apoyarnos todos los pueblos y todos los alcaldes unos a otros para trabajar por la Sierra de Cádiz, porque al final repercute en el beneficio de nuestros propios pueblos. Así que siempre que Juan Luis nos llama, pues estamos aquí para ayudarle y está apoyándonos. ¿Para cuándo una Exposierra en Bornos? Pues, hombre, yo creo que cada pueblo tiene que tener su seña de identidad, ¿no? Y repetir diferentes eventos es más difícil y nosotros, pues, en Bornos, pues tenemos la Feria del Caracol, el 10, 11 y 12 de mayo. Y bueno, y ahí no estamos trabajando, estamos siendo referentes y esa es, digamos, nuestra seña de identidad. Y Exposierra, pues, se tiene que hacer aquí en Villa Martín, porque es de donde siempre ha sido la Feria de Muestras y la Feria del Esparra con Alcalá y la Feria del Queso, pues, en Villaluenga, ¿no? Así que cada pueblo tiene que demostrar lo que tiene, lo que le diferencia, y que al final todo suma dentro de la Sierra de Cádiz. Y bueno, y nosotros, pues, tenemos la Feria del Caracol, que ya el convento, que mira así grande, ya se nos empieza a quedar pequeño. Doy fe, doy fe, sí. Y bueno, también la Fashion Village Mini, que ya ha sido, por cierto, un éxito, un año más. Exactamente, también dentro del sector de la moda, que es muy importante, sobre todo la moda para los más pequeños, pues, bueno, pues, también es un evento que veíamos que podíamos diferenciarnos y también lo estamos trabajando y nos va bastante bien. De todas maneras, si no me equivoco, si no me corriges, hay un bornense aquí que es Francisco Castilla de Aloe Gades, ¿no? Exactamente, Aloe Gades y además también el Ayuntamiento de Borros, pues, tiene un stand de turismo para mostrar, pues, los encantos de nuestro pueblo y las diferentes cuestiones que tiene Borros, tanto las fiestas, la nuestra riqueza patrimonial y cultural, bueno, pues, también para dar a conocer a nuestro pueblo, que es nuestro papel aquí en Expo Sierra y, bueno, y ahora, pues, pasaremos a ver a Francisco, que hoy le hacemos una visita todos los años. Muy encantado de que esté aquí y animar desde aquí a todos los emprendedores y empresas de Borros a que vengan a Expo Sierra años venideros, porque la verdad es este ejercicio donde tienen que estar para dialogar, conversar, darse a conocer y hacer que poco a poco, pues, entre todos, Bornos, pues, siga hacia adelante. Hay que decir que Francisco de Aloe Gades ha pegado un salto exponencial con respecto a la edición del año pasado, trae productos ya de todo tipo. Yo me he quedado asombrado de lo bien que le va y me alegro muchísimo. Lo celebro, claro, faltaría más. Y luego, volviendo a lo que decía el alcalde de Bornos, es verdad que Bornos tiene muchísimo potencial, que tiene mucho que vender al exterior, que tiene mucho que dar al visitante. Ahí tenemos, por ejemplo, lo magnífica que ha quedado esa torre de la iglesia. ¿Cómo está quedando también el castillo? Salvando las distancias, pero estás como Gallardón cuando Madrid, ¿eh? Tienes el pueblo en obra. Pero, bueno, precioso todo. Es el trabajo, hay que decir, que la torre de la iglesia lo ha hecho la parroquia. Nosotros le hemos ayudado en todo lo que hemos podido, pero, bueno, es fruto del trabajo incesante día tras día durante cuatro años porque, como te comento, lo que queremos es sacar a nuestro pueblo hacia adelante, que nuestro pueblo vaya adelante y eso, pues estamos ya en la obra del castillo que lo necesitaba. La verdad es que hemos visto que hemos llegado a tiempo antes de poder lamentar cualquier catástrofe. Hemos llegado en el momento exacto y una obra financiada con fondos del Ministerio de Fomento, el 1,5% cultural, que cuando entramos teníamos también la misma subvención para la logia. Tuvimos que hacer un crowdfunding para poder pagar lo que nos correspondía y ahora que eran 30.000 euros y ahora que son cerca de 90.000 euros lo que tiene que poner el Ayuntamiento de Bornos pues lo pone de fondos propios y no tenemos que pedirse a los vecinos, con lo cual también en esa cuestión económica pues hemos avanzado y, bueno, hay que cuidar nuestro patrimonio porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos además de una fuente de empleo y de riqueza. Yo no sé si esto influirá o no y luego la Junta Electoral nos cortará la cinta pero yo quiero decir que creo que esto no influye para nada pero que me dais envidia sana en ese aspecto. Como pueblo, como Ayuntamiento cuidáis y mimáis vuestro patrimonio histórico artístico porque no sucede así lamentablemente en otras localidades y cuando hace poco estuvimos en Bornos en una rueda de prensa con el señor que venía caminando para la lucha contra el cáncer con Manuel vi la torre de la iglesia preciosa y vi luego por el otro lado el patio del castillo y digo impresionante es que así debería ser. Claro, fundamentalmente el patrimonio histórico es signo de identidad de una colectividad ¿no? En cualquier pueblo pues su castillo su plaza su iglesia es lo que la gente nos identifica y en Bornos por suerte tenemos un casco histórico declarado bien de interés cultural tenemos mucho patrimonio histórico que nos identifique tenemos que fortalecerlo y tenemos que cuidarlo y mantenerlo porque es lo que le vamos a dejar a generaciones venideras y además se sirve de recurso económico que ahora mismo hay gente de Bornos trabajando en esa restauración después lo podemos mostrar y es un elemento para que vengan los turistas que genera sigue generando empleo y ya por ejemplo con la logia que hay uno de los trabajadores que estuvo trabajando en la logia se quedó en la empresa pues oye cuadramos el círculo y fenomenal y es donde debemos debemos de ir para romper ese turismo de sol y playa y para un turismo que dé un empleo de calidad que es lo que hay que ir buscando Muchas gracias Hugo Muchas gracias a ustedes y a seguir difundiendo la Sierra de Cádiz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!